Son 200 niños que van a dar, perdiendo el año escolar. El año pasado se hizo un convenio y se consiguió que los niños vieran clases en el anfiteatro Yolanda Granado. Y hasta el momento la empresa no ha venido, no ha dado respuesta. La obra está a media, aprobaron 500 millones de bolívares más. Y hay que recalcar a la comunidad colectivo haragüeño que hicimos esto porque tenemos dos años esperando. Ya nos reunimos en FEDE, hemos ido tres veces a FEDE, hemos ido a Caracas. Le va a quedar sin ministro Adán Chávez, a la presidencia de la república. Señores, ¿qué pasa? ¿Dónde están los reales? ¿Quién es el responsable? De la respuesta que tengamos en FEDE, vamos a ver otra más. Si le pedimos que vengan un consejero de la Defensoría del Pueblo. Señores, 200 niños van a quedar sin clase, van a perder el año escolar. ¿Dónde están los reales del precolar José Gregorio Hernández?